Aquí estoy una vez más, Alexander Rosa L Junto a mi amigo, José Pilamunga, el legendario del ritmo Mi amor, ¿por qué te alejas? Si eres todo para mí No comprendo tu partida, si sabes que te amo a ti Y te entregué todo mi amor, con todito el corazón Y te entregué todo mi amor, con todito el corazón Cuando quieras regresar, será tarde, ya verás Porque amores como el mío, seguro no encontrarás Cuando quieras regresar, será tarde, ya verás Porque amores como el mío, seguro no encontrarás ¿Qué pensaste? ¿Qué creíste? Yéndote a otros brazos, ibas a encontrar El mismo amor que yo te di Amores como el tuyo, a la vuelta de la esquina se encuentran Mi amor, ¿por qué te alejas? Si eres todo para mí No comprendo tu partida, si sabes que te amo a ti Y te entregué todo mi amor, con todito el corazón Y te entregué todo mi amor, con todito el corazón Cuando quieras regresar, será tarde, ya verás Porque amores como el mío, seguro no encontrarás Cuando quieras regresar, será tarde, ya verás Porque amores como el mío, seguro no encontrarás Un saludo para todos aquellos DJs de mi lindo Ecuador Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar Y cómo suenan esos sonidos mágicos